Este es un nuevo seguro que hace poco lo lanzamos al mercado. Este seguro está orientado a proteger al asegurado y a su núcleo familiar, que pueden ser hasta cuatro asegurados adicionales, que incluye por muerte accidental y una asistencia de salud. La asistencia de salud nos brinda prestaciones médicas, como las consultas ambulatorias, chequeos preventivos del adulto o infantil, medicamentos genéricos, exámenes de laboratorio, médico a domicilio, imagenología, teleconsultas y una orientación telefónica. ¿Qué tal? Buen día, Manuel. Un gusto de volver a saludarlo. Gracias por respondernos. De manera general, ¿por qué es importante que tengamos un seguro, que contemos con un seguro? Las personas, las familias, las empresas. Claro. Es muy importante porque los seguros nos aportan tranquilidad y seguridad, ¿no? Nos protegen ante cualquier algún evento o daño que pueda reducirse en pérdida. Y la Caja Huancayo, específicamente en ese mundo de los seguros, ¿qué tipo de seguros ofrece a sus clientes y a sus potenciales clientes? Por supuesto. Contamos con todos los seguros y microseguros como un microseguro de muerte accidental, un microseguro de vida, un seguro de hospitalización, un seguro oncológico, un seguro de protección de tarjeta plus, seguro de protección familiar y también los SOAT. Ok, a ver, repito, creo que ahí solo mencionando uno entiende de lo que se trata. Microseguro de muerte accidental, está clarísimo. Microseguro de vida, seguro de hospitalización, seguro oncológico, seguro de protección de tarjeta plus, seguro de protección familiar y SOAT. Estos son los productos que tienen cuantos seguros la Caja Huancayo. Yo quisiera concentrarme en el seguro de protección familiar de señora Quispialaya para que nos explique cómo funciona y de qué se trata este producto específico de la caja. Correcto. Este es un nuevo seguro que hace poco lo lanzamos al mercado. Este seguro está orientado a proteger al asegurado y a su núcleo familiar, que pueden ser hasta cuatro asegurados adicionales, que incluye por muerte accidental y una asistencia de salud. La asistencia de salud nos brinda prestaciones médicas, como las consultas ambulatorias, chequeos preventivos del adulto o infantil, medicamentos genéricos, exámenes de laboratorio, médico a domicilio, imagenología, teleconsultas y una orientación telefónica. Y esto es, dice usted, para el asegurado y su núcleo familiar. Y el núcleo familiar es hasta cuatro personas. Hasta cuatro personas. Estas cuatro personas pueden ser directos familiares o terceros también que pueden adquirir. ¿Y cómo son los planes y cuáles son las primas? Tenemos dos formas de pago, que se de forma mensual y anual. Dentro del mensual tenemos cuatro tipos de planes. El plan uno es al titular con una prima de 20 soles. En el plan dos es al titular más un asegurado o dependiente con la prima de 30 soles. El plan tres es el titular más dos asegurados adicionales, que es 40 soles la prima. En el plan cuatro está el titular más tres asegurados con una prima de 50 soles. Y dentro del anual manejamos el plan uno y el plan cuatro. El plan uno es al titular cuya prima total por el año ya sería de 200 soles. Y en el plan cuatro sería el familiar, que estaría pagando 275 soles. Ok, a ver si entendí bien. Me interesa el plan cuatro titular mensual. Con 50 soles de pago mensuales, tengo seguro por muerte accidental, asistencia de salud con consultas ambulatorias, chequeo preventivo adulto infantil, medicamentos genéricos, examen de laboratorio, médico a domicilio, imaginología, teleconsultas y orientación telefónica. Correcto. Todo eso brinda esta protección familiar. Por 50 soles mensuales estoy asegurado. Yo y cuatro más. Cuatro dependientes. Ajá. Ok. ¿Y cuáles son los requisitos para acceder a este seguro? Solo contar con la edad entre 18 y 64 años de edad, con una permanencia de 69 años y brindar los datos de los dependientes. Me parece realmente muy interesante. A ver si nos puede mandar un mensaje final, Raisa, por favor, para los seguidores, potenciales clientes de la caja Huancayo para este interesantísimo seguro. Adelante. Por supuesto. Este seguro está dirigido a aquellas personas que a veces no podemos acceder a una EPS, ¿no? Cuyos montos están acorde a los bolsillos de nuestros clientes y contar con un seguro pues no es un gasto, al contrario, es una inversión de protección, ¿no? Entonces los invitamos a visitar a Caja Huancayo y consultar por este nuevo seguro. Que sé que están muy interesadas las personas y contamos con una red de salud amplia a nivel nacional. Correcto.